Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de mariameldacardona.com Estamos en el día número 32 del reto de 45 días con María Imelda Y estamos trabajando el poder del enfoque cuántico ¿Cuál es ese poder que yo tengo como mujer de enfocarme, de lograr mis metas Y de realmente darme ánimo? Porque hay una cosa, cuando la mujer del futuro Hola Ana María, ¿cómo estás? La mujer del futuro sabe que ella, cuando está desanimada Cuando está en esa emoción, porque es una emoción de derrota, de desánimo De que es que no quiero hacer nada Hola Luisa, ¿cómo estás? Además, ese derrotismo se lleva en la sangre Usted se siente derrotada, se siente sin fuerza Se siente que usted no puede más Eso es porque usted lo trae en su ADN y lo trae en su sangre Pero ese es el trabajo de nosotras Ser capaces de romper con ese programa Ser capaces, porque si no, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a tirar la toalla Eso es lo que nos va a pasar Porque todo proyecto que empezamos Siempre, siempre, siempre es difícil A mí no me vengan ahora con programación neurolingüística No, diga que es fácil, diga que es fácil, diga que es fácil No, es mentira Hay una programación que es de afirmaciones Y que entonces nosotros decimos Estás en Instagram No, es que mira que se me dañó el sistema No sé qué le pasó a la computadora Dame un segundito, Luisa No estoy en Instagram Porque vea Tuve que resetear la computadora Esperen, yo traigo Porque es que No, no, se me reseteó la computadora Me tocó apagarla Volver a empezar Volver a tirar Chun, chun, chun Y entonces No me da No me dio para hacer Aquí no se venga Ah, ah Usted no se venga para acá Qué pena me da Esperen, muchachas Que es que tengo Estoy enojada con Tony Se pegó, se pegó Me enojé con Tony Porque es que cuando estoy haciendo El video Él se me metió aquí debajo Y me mueve los cables Y yo creo que eso fue lo que pasó Que me movió los cables Y se me Bueno Yo lo que voy a hacer es que El que amarillo se viste A su belleza se atiene Sí, señorita Me voy a empoderar Y voy a tener fuerza Y voy a ser capaz de atravesar Ese infierno que estoy atravesando Ese, ese, ese ¿Cómo se llama eso? Cuando es cuando hay mucho calor Ay, hay un nombre ¿Cómo se llama eso, Luisa? Cuando hay mucho calor El desierto Estoy atravesando el desierto Para poder llegar donde ustedes Estoy atravesando el desierto Para llegar donde ustedes Bueno, aquí tengo el ventilador detrás Esto es que no me hallo Esto es que no me hallo Ustedes saben que es uno no hallarse Eso es lo bueno De tener un estudio de televisión Tan versátil como el mío Ahí sí Bueno ¿Hoy qué día es? Hoy es el día número 32 Del reto de 45 días Con María Inés da Cardona El detalle es el siguiente Que nosotras La mujer del futuro Sabe La mujer del futuro Sabe Que la actitud inconsciente Una actitud inconsciente De desánimo Abandono Depresión Derrotismo La lleva al abandono De sus metas ¿Sabe cuál es el problema? Que es una actitud Yo la vivo todos los días Todos los días Esta actitud Abandono Me dan ganas de abandonar la meta Cada vez que voy a cumplir Con un objetivo Miren muchachas Es un sentimiento Tan fuerte Que yo tengo que Ay Es una cosa Como No lo voy a lograr No me va a dar Ay qué angustia Y tanto trabajo ¿Para qué? Ustedes han pensado eso Ustedes han pensado Y tanto trabajo Para que no entiendo Y qué es lo que tengo que hacer Cuál es Cuál es el afán Y hay un sentimiento De La actitud Inconsciente El problema El problema es que es una actitud Inconsciente De desánimo Y entonces Si las márgenes Del libro No te cuadran Entonces uno ya está pensando Que es que seguramente Eso no le conviene Lanzar el libro ¿Cómo le parece? Es que seguramente Yo no estoy En el mundo correcto Entonces ¿En qué mundo correcto Voy a estar? ¿En qué mundo correcto Vas a estar? No Pues entonces Me va a tocar Irme a trabajar A limpiar casas Porque pues como escritora No voy a tener resultado Lo he sentido Claro Es que lo sentimos Y cada vez Que vamos a lograr Un peldaño más Cada vez Que vamos a subir Estamos acá Y vamos a subir Este peldaño Para la meta Porque aquí nos van a dar Nos van a dar Un premio Aquí hay un premio Aquí hay un trofeo Que dicen ya los colores Aquí hay un premio Cada vez Que yo tengo Que tomar acción Para ese premio El mecanismo Del ADN Es inconsciente Este ya no sirve Tampoco Este lápiz Hola ¿Cómo estás? Entonces Cada vez Que yo voy a lograr Que voy a subir El problema Es que nosotros Esto Tenemos que hacerlo así No es a subir No es a subir Porque cuando nosotros Subimos La mente se cansa Es cuando voy a alcanzar Cuando voy a lograr Y esto está incorporado En el ADN Entonces ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué me siento? ¿Por qué me desanimo? ¿Qué es lo que hay en mí? Y eso es un programa Vuelvo e insisto Entonces Eso es lo que quiero Que trabajemos hoy Porque yo la verdad Cada vez que hago Cuando yo estaba haciendo Este libro Sentía lo mismo Que estoy sintiendo hoy Y el libro Que estoy sacando hoy Ya hace cuatro años Y como que yo Hace cuatro años Estoy sintiendo Las mismas emociones Inconscientes De desánimo De derrota Y estoy que tiro la toalla Y digo Ay vea ¿Sabe qué? Quiero darle Totazos Miren Miren Se apagó el sistema Pregunte por qué Se apagó el sistema No sé Es la energía Que tengo Que está demasiado Tensa Y estoy con los dientes Que me rechinan Y tengo impotencia Porque quiero que me cuadre Una cosa Y no me cuadra Y entonces Ay Me da ganas De tirar todo Para la mierda Y tirar la toalla Y decir ¿Sabe qué? Mejor me voy a ir a A limpiar mierdas Y baños Y ya Y no trabajo más aquí Porque qué huevo Nada O sea Te pones La verdad Y qué pena Con las personas Que son Que no Que ¿Qué se dice? Que no son groseras Pero es que Aquí hay momento Que se te sube Todo a la cabeza Marina Me pasa lo mismo Estoy sintiendo Lo mismo Emociones Que hace Cuánto Cuatro años Exactamente Y por eso Por eso Se los estoy O sea Mira Este libro Es el mejor regalo Que he tenido En este En este proceso Porque yo no sabía Que uno sentía Tanta Tanta Tanto desánimo Y me ha fallado El valor Para poner la cara Y decir No Exactamente O sea Es que Estos programas Como que yo estoy Sintiendo El mismo desánimo Como que yo estoy Sintiendo La misma angustia Y yo miro Y digo Y para qué voy a hacer Un puto libro Muchachas Voy a hablar grosero Me dan permiso Porque voy a sacar Lo paisa Y lo grosero De mi Y me quiero Quiero expresar Mis emociones Tal cual La siento Para que ustedes También puedan Hacer lo mismo Y no sientan Que ustedes Están en desánimo En depresión En abandono Porque ustedes No son disciplinadas O porque ustedes No, no, no Esto es un programa Y quiero expresarlo Para que ustedes Lo puedan Percibir Y decir Bueno Cómo yo lo trabajo Qué tengo que hacer Cómo hago Para yo no sentirme En esa derrota Y no tirar la toalla Yo en este momento Estoy en la opción De decir ¿Sabe qué? Ya no más escritora Ya me tiene mariada Esa escritora Se levanta a las 5 De la mañana La escritora Se levanta por 500 dólares La escritora No recibe un peso No veinte nada Y fuera de eso Todo lo que implica Hacer el libro El cover le vale Esto le vale Esto le vale La impresión le vale Todo le vale Mira las ventas Cero ventas ¿Usted cree que eso es uno Que, que, que ¿Cuál? No Tiene que confiar Un paso de fe Un paso de fe Hágale Hágale que eso le va a ocurrir Y uno mira Y uno dice Ventas Cero No entiendo No, pero Pero con fuerza María Imelda Con fuerza Hágale María Imelda Hágale Hurra 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 Ra 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 Suba Suba Que ya va a llegar Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo? María Imelda Ya me tiene hasta aquí Programación Sea positiva Sea positiva Hágale Hágale En esto En esto En esto Y enseguida Hay que sacar 200 dólares Para el cover Hay que sacar En la impresión Vale Yo no sé cuánto Que por hoja Le cobran No sé qué Pero no Pero ¿Sabe qué? Estoy que tiro la toalla Con este programa Siento que poco a poco Rompo este programa Que tengo hace muchos años Si luz Lo vamos a hacer Lo vamos a lograr Porque yo me estoy empoderando Porque yo estoy siendo consciente Y me estoy dando cuenta Que hoy Hoy Toda esta semana Cuando estoy en el proceso De Ya terminé de imprimir el libro Perdón Ya terminé De hacer el programa De diagramación De paginación De leer De escribir Ya llevo más de un año Escribiendo Llevo más de un año Dándole al proyecto Dándole al proyecto ¿Y cuándo voy a recoger la semilla? Eso me angustia No nos podemos dejar manipular De las emociones Yo soy la que decido Luisa No es tan fácil Luisa Ese Ese es el problema Que entonces Quedamos como si nosotros Fuéramos las grandes mujeres Que tenemos El poder de decisión Y hay una parte De tu cuerpo Que no te deja levantar Hay una parte De tu cuerpo Que te dan ganas De tirar la toalla Y eso es lo que quiero Que nosotras aprendamos A manejar Es que No, yo soy la que decido O sea Yo soy la que decido De qué es lo que yo quiero Pero Pero cuando estoy aquí Sola Se me apaga la computadora Como en este momento Las márgenes No me coinciden Todo lo que voy a hacer Parece como que se truncara Voy a decir Voy a fijar precios Y voy a llevar el libro A una librería Y lo primero que me dicen Y quién es María Imelda Es un sentimiento Es una mierda Ese sentimiento Exactamente Luisa Es una mierda Gracias por permitirme Expresar A lo paisa Y a lo colombiana Es que es una mierda Ese sentimiento Y ese sentimiento El problema Es que viene En el ADN Y el problema Es que es una fuerza Más grande Y yo hoy decía Dios mío ¿Qué es esto? Señor Ayúdame Todo lo puedo En Cristo Que me favorece Es una decisión Ya me levanté A las 5 de la mañana Ya escribí Ya hice el libro Ya está en PDF Ya ahora me falta Que me cuadre Este bendito cover Para poderlo mandar A imprimir Y resulta que este Lo mandé sin este lomo Y lo mandé sin esto Porque hace 4 años Yo no tenía El conocimiento Que tengo ahora Entonces Señor Ayúdame Mira Y me dan ganas De llorar Y me da rabia Y me dan ganas De higueputear Y me dan ganas De decir Oh my God ¿Qué es lo que usted Quiere conmigo? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha? Si yo estoy haciendo Un buen trabajo Porque todo se trunca Y cuando querés Hacer algo Hay un costo Hay un costo De impresión El libro no me lo traen No me lo regalan El cover no me lo traen No me lo regalan Todo requiere dinero Y entonces ¿Por qué yo tengo El bloqueo? Y fuera de eso Lo que falta Pendeja Es una pendejadita Lo que falta Y fuera de eso Ya lo tengo impreso Y les digo Muchachas Ya el libro está impreso O ustedes dicen Muchachas Ya el almacén está abierto O muchachas Ya el libro está abierto Muchachas Ya el curso lo terminé Muchachas Miren el diseño ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? 99 centavos 99 centavos ¿Y por qué 99 centavos? Pues porque Por eso es que se vende Porque en Amazon Pues como yo no soy Una escritora conocida 99 centavos Vean mejor dicho ¿Saben qué? Si ustedes están haciendo Productos para vender Por 99 centavos No hagan nada Mejor sabe qué Sálganse de lo que están haciendo Y se van a trabajar A limpiar mierda Aquí en Estados Unidos Se limpia mierda Ni tan fácil Pero a 8 pesos La hora me lo pagan Y ya Y no sigo cuevoneando Aquí perdiendo mi tiempo Porque es que Es que 99 centavos Es un libro Como si el libro mío Valiera nada Vean ¿Saben qué? Me retiro muchachas Me retiro Me gusta como Y weputeamos Pero sigamos María Que ya estamos Empezando a salir No Bueno Entonces venga Venga que es que voy a leer Esto aquí Esto lo quiero leer Mira Por un lado Personalmente He aprendido A reconocer El programa De bancarrota Heredado ¿Cómo se reconoce Un programa De bancarrota Heredado? ¿Cómo se reconoce Un programa De bancarrota Heredado? Vamos a trabajar eso Cuando usted tiene Esa emoción Lo que yo estoy Expresando Pero en este momento Se llama Expresar Una emoción De un programa De bancarrota Cuando uno empieza A hipueputear Cuando uno empieza A decir Ay que maricada Les estoy hablando A lo paisa Así hablo yo Y quiero expresarme así Porque es lo que sale De María Imelda Y quiero ser Lo más sincera posible Que maricada Me levanto a las 5 de la mañana Tanto puto trabajo María Imelda Usted es muy grosera Así A mí me importa Estoy que tiro La toalla Estoy que la tiro Porque es que esto Es una cosa Y fíjense Fíjense Lo que hay aquí Entonces Eso se llama Un programa ¿Qué es lo que yo Tengo muchachas? Un programa Exactamente Yo tengo un programa De pobreza Y miseria Heredado Punto Y colóquelo ahí No lo puedo escribir Porque en este momento Yo solamente puedo Trabajar aquí en esto Exactamente Esa soy yo Así es Eso Entonces Tengo un programa Heredado De bancarrotas De miseria Y de pobreza Primer paso Es una lucha diaria Segundo paso Es diario Porque cuando yo iba A escribir este libro Sentía exactamente Lo mismo Que voy a sacar Con el libro Número 10 ¿Cómo así María Imelda? Con el libro Número 9 O sea que usted Tiene 9 libros Si yo tengo 9 libros Ah ya Y el libro Que va a sacar Ahorita ¿Cuál es? El número 9 Y todavía Está sintiendo Eso mismo Si Porque eso Está en la sangre ¿Quién le dijo A usted Perdón ¿Quién le dijo A usted Que es que Porque usted Está con María Imelda Todos los días Positivo Positivo Todo lo que Dios En Cristo Que me favorece Dios no es Dios no es comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo Para el espíritu Ok Listo Y vuelve y juega Dios no es comida Ni bebida Sino justicia Y gozo En el espíritu Santo Si Ok Pero necesito Money Necesito Dinero Porque si no hay Dinero ¿Cómo hago Para continuar? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que tiramos la toalla En lo que estamos Haciendo Para irnos A buscar plata Donde no nos han llamado Porque los planes De Dios Ahí es donde Tenemos que empezar A trabajar No es con frases Positivas Es construyendo Un imperio Que yo voy Pasando Y es Y no es con esta imagen Esta imagen Bórrenla de ustedes Bórrenla Estamos atravesando Un agujero negro Ayer me vi una película Toda bacana Sobre esto Es que el hombre Del futuro Para que se la vean No es así Es así Aquí hay que Tenemos que atravesarnos Para poder Materializar Y es en este En este En este agujero Donde yo estoy Metida En este momento Dándole la vuelta Estoy así Estoy así Ustedes están así Muchachas Si están así Van bien Lo importante Es no abandonar Lo importante Es no abandonar No me vayan A tirar la toalla Please Por favor Por favor Yo sé lo que están sintiendo Yo sé cómo se siente Yo lo sé Porque yo lo vivo Todos los días Pero no me vayan A tirar la toalla Porque Vamos a ir Encontrando Cómo Pasar Este agujero negro Cómo a pasar Cómo a hacer Una desintegración De partículas Esa película Está muy bacana Yo me la vi ayer Véansela Es súper buena No definitivamente Me voy a poner las gafas Para no estar Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo que me favorece Todo lo puedo En Cristo que me favorece Tengo que tener fe Entonces Vamos Vamos mirando Esa emoción No hay que esconderla Esa emoción No hay que esconderla Me estoy viendo Maniática ¿Qué es eso? ¿Cómo así que te estás Viendo maniática? A ver A ver María Imelda A ver qué vamos a ver Qué vamos a hacer Vamos a ser capaces Lo vamos a hacer Muchachas Lo vamos a hacer Vamos a ver Por otro lado He aprendido A reconocer El programa de bancarrota Lo puedo reconocer ¿Cuándo? Entonces ¿Cuándo lo puedo recoger? Muchachas pongan Todas Si me hacen ese favor Todo lo puedo En Cristo que me favorece Amén Ah maniática Ya 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 te entendí Es una Yo creo que yo me la vi Maniática Es muy buena Mira vea Entonces El programa Es un programa De escasez De bancarrota Heredado ¿Ok? Eso es un programa Que yo tengo en mi sangre Perfecto Lo puedo reconocer Cuando ustedes Tienen que identificar Cuando reconocen Ese programa Listo mi muñeca hermosa Luisa nos vemos ahora No te contesté Porque estaba ocupada Con el editor Que tenía que organizar Las márgenes del libro Pero ya ahorita Libero un poquito de tiempo Entonces Cuando me está yendo bien Cuando tengo dinero Buenos resultados Y va todo de maravilla Sin embargo Comienzo a sentir Es que empezamos a sentir Una actitud De desánimo De desmotivación De abandono De depresión De derrotismo Y termino Con todo lo construido Diciendo Ya no quiero seguir Con este negocio Cancelado Y cancelo las citas Luz te ha pasado Ah no Es que yo ya no quiero Seguir con coach De fitness Yo mejor voy a hacer Otra cosa Y no Ya no quiero este negocio Mejor voy a hacer Otra cosa Y no Ya este negocio No quiero Mejor voy a hacer Otra cosa Y no Este negocio No lo quiero Mejor voy a hacer Otra cosa Y no Esto tampoco Lo quiero Mejor voy a hacer Otra cosa Y entonces Nos quedamos En ese agujero negro Dando vueltas Así Así Si lo ven Lo pueden ver Es más Me mareé Entré al agujero negro Ay me perdí Que hace una persona En un agujero negro Miren como Miren A veces Nos da dificultad No Es que tienen que subir El otro peitaño ¿Cuál otro peitaño va a subir Si uno está es así? Así funciona El universo Funciona ese círculo Y nosotros Queremos llenar En línea recta Exactamente Yo lo estoy sintiendo Hoy Yo lo estoy sintiendo Hoy Me levanté Con una angustia Existencial Me levanté Con un sentimiento De querer Tengar la toalla Me levanté Como hijo de puta ¿Para qué trabajo Tanto marica? Y estoy hablando A lo pais y grosera Así hablamos nosotros Cuando somos groseros ¿Para qué trabajo tanto? ¿Para qué me levanto A las 5 de la mañana? ¿Qué desespero? Hasta la computadora Mírela Se canceló Pero como tengo una tableta Y dije Lo voy a hacer Y lo voy a hacer Esa actitud de derrotismo Ha sido la historia De mi vida Ya no quiero más Eso Exactamente Entonces No quiero esto Entonces no quiero esto Y no quiero esto Y no quiero esto Y nos la pasamos así Dándole vueltas a la vida ¿Quién va a detener esto? ¿Quién va a detener este agujero? Y es esa sensación Tan horrible Entonces miren lo que construyo Miren lo que termino diciendo Ya no quiero seguir Con este negocio Cancelando las citas Oiga Yo misma cancelo las citas No Es que ya no quiero Hacer más coaching Porque les hago coaching Y me dejan como estresada Yo les hago coaching Y me dejan estresada Me dejan cansada Y yo ya no quiero hacer ¿A cuántas les he cancelado cita? ¿A cuántas les he cancelado cita? Ustedes saben ¿A cuántas les he cancelado cita? Porque no Es que O sea No quiero Miren pues Cancelo las citas No contestar el teléfono Síntomas De que estás entrando En programas Reconociendo Reconoce Cuáles son las acciones Que tú haces De manera inconsciente Que hacen Que tires la toalla Y que hacen Que abandones Ay no contestar el teléfono Ay que maricada Así Estaba hablando a los paisa Ay que maricada Esa es esa vieja pendeja Inquilina Que está llamando A decir que se dañó algo Ay que huevo Nada No contestar el teléfono Eso es de allá De la impresión Y que el libro No les funciona Ay pues que no se imprima Ese libro Ay que no se imprima Ay ahí está llamando El plomero Ay no ya se dañó Esa plomería Ay no 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 señor Ese es el mecánico Ay no que ya se dañó El carro Ay no que desespero señor Ay Y esa casa Que no se ha rentado No no ha rentado La casa Es de la agencia De viajes Ay no que desespero señor Y es uno como que dice Ya no aguanto más Me va a dar Un heart attack Me quiero desmayar Me quiero tirar al piso ¿Qué más hacemos? Síntoma número uno No contesta el teléfono Y no contesta el teléfono Y ahí si se jodió la bicicleta Si usted no contesta el teléfono O no sale en el programa Las once y once La perdimos María Emelda El día que yo no salga aquí Me perdieron Me perdieron Porque esto es lo que me impulsa A salir No le contesto el teléfono A las clientas ¿Cómo le parece? Como soy de Yo no sabía Que yo no le contestaba El teléfono a las clientas Y después yo decía Ay yo no entiendo Porque a mi nada Me sale bien Claro pues si no contesta el teléfono La llaman y la llaman Y no contesta La llaman y la llaman Y no contesta Primer síntoma Si usted me llama Y no le contesto Hay un problema Si yo le cancelo una cita Hay un problema Me vuelvo Alguien un poco grosera Ja ¿Cómo estoy hoy? Grosera Y lo escribí hace cuatro años Y lo estoy sintiendo hoy Como si fuera Hace cuatro años Como si fuera hace ocho años Como si fuera hace diez años Como si fuera hace veinte años Porque hace veinte años Dije Yo no quiero ser contadora Yo me voy de acá Porque es que Qué horror No ser contadora Y ahora soy escritora Y qué horror Ser escritora Y entonces ¿En dónde la meto yo a usted Mi amor? ¿Dónde la meto a usted? ¿Usted en qué parte cabe? Ay no Yo ya no aguanto más Que estos hijos Me tienen hasta aquí Ay ya no aguanto más Que este marido Me tiene hasta aquí Ay ya no aguanto más Entonces usted ¿Para dónde va a meter Mi amor? Y viene La actitud De rechazo Se sale de trabajo No le gusta tampoco Ir a trabajar allá No hay allá Menos que va a trabajar No hay aquí Menos que voy a trabajar No hay aquí En la casa Menos O este ¿Dónde te pongo? O este ¿Dónde te pongo? En qué En qué ¿Cuál es esa ¿Cuál es ese sentimiento Que estás cargando encima? ¿Dónde te pongo? Es que no sé qué hacerte La verdad No sé Entonces En resumen Actúo con desmotivación Y abandono Para después decir Mire cómo es el Mire cómo es la mente Yo soy la que decido No contesto el teléfono Cancelo las citas Soy grosera Y tengo actitud De rechazo ¿Vieron esas cuatro cosas? Fíjense a ver Si ustedes están Haciendo eso Fíjense a ver Lucy Usted está diciendo Ay qué huevo Nada uno hacer tantos videos Para después no venderlos Ay qué boba Uno hacer tantos diseños Y que un diseño Publicitario Bien hermoso Cuando voy a cobrar 20 dólares Me dicen que es mucho Que eso lo consiguen A 5 dólares En 5 dólares No sé qué dónde Ay no Que ese libro Que no Que ese libro Ese libro no vale 50 dólares Ese libro es de 99 centavos Me dan ganas De metérmelos ¿Usted da por dónde? Si lo voy a vender A 99 centavos ¿Sabe qué? No lo voy a vender Es mal Ni lo vendo No lo vendo Porque yo no Voy a vender nada De 99 centavos Porque eso me desvaloriza Como ser humano Porque eso me desvaloriza Como ser humano Y mi libro va a valer 50 dólares Y el que lo quiera Comprar Que lo compre Y el que no lo compre Que no lo compre Pero no lo voy a vender A 99 No es que venda A 99 Para que se haga Bixeller Vea Me vale hueva Ser Bixeller Me vale hueva Ser Bixeller ¿Sabe por qué? Porque uno Ser Bixeller No gana nada Ay es que yo soy Bixeller De 99 centavos ¿Y qué me gané Con eso? Mentirosa En serio Marimena Si yo ya me conozco Todas esas patrañas Entonces No 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 vamos por ahí ¿Qué pasó? Se me acabó el grupo Muchachas Yo ya he tenido Tantos grupos Ay muchachas Ustedes no saben Cuántos grupos Yo he creado Y cuántos grupos He desbaratado Por mi actitud Y enseguida llora Yo no entiendo Por qué se me acabó el grupo Mire que es que Esta compañía Se quebró Yo no entiendo Por qué No pues si quiere Le mando una carta Y le mando a decir Pues claro ¿Cómo se no Cómo no se va a acabar El grupo Si tenía una actitud De prepotencia Otra cosa Que se le sube La mierda A la cabeza Esto no es fácil Entonces Es importante Que te des cuenta Acerca de estos Programas De desmotivación Que tienes Para que aprendas A reconocerlos Y trabajes En desactivarlos Hay la importancia De tener un coach Que te ayude A reprogramar Esos caminos Neuronales ¿Cuál es mi trabajo? Yo soy coach Y es que Yo he pagado Mucha información Yo he pagado En coach ¿Por qué? Porque yo misma Sola No soy capaz De salirme De acá De estos programas Yo necesito Que alguien Me ayude Yo necesito Que alguien Me diga Marimena Vea Vamos a hacer Esto Ya entendí Cuál es el programa Que tienes Vamos a trabajar En esto Pero yo lo tengo Que creer Porque entonces Si yo no lo creo Eso no va a funcionar Yo Miren Ustedes no saben Yo fui a Las Vegas Hace dos años Fui a Las Vegas A un entrenamiento De future En inglés Una semana completa Entrenándome A crear el futuro Y haciendo Una cantidad De ejercicios Y he invertido Mucho dinero En coaching De reprogramación Para poder entender Cómo funcionan Esos caminos neuronales Recapitulando El conocer Este error De no tener Motivación Es esencial Si decides Mejorar Para finalizar Recuerda Cuando aplicaste La capacidad De optimizar Muchachas Luz ¿Usted se acuerda? Cuando usted estaba Más joven Ana María ¿Usted se acuerda? Esto es muy importante Que tengamos en cuenta Esto Para finalizar Recuerda Cuando aplicaste La capacidad De optimizar Hubo momentos En los cuales Hiciste Y lograste Muchas cosas Debes retomar Esos momentos En que estabas Motivada Para lograr Lo que había realizado A continuación Daré una Daré una Cerca De cómo Se puede utilizar La capacidad De optimización Entonces ¿Cuál es El paso Más importante? Hay otras Personas Que tienen Otras actitudes Distintas A la mía O sea Yo estoy diciendo Mi actitud Cuando te quieres Salir De donde estás Trabajando Cuando no contestas El teléfono Cuando eres Grosera Con los clientes Cuando empiezas Con una actitud Como de importaculismo Cuando no te acomodas En ningún lado Pero entonces Quiero Que saquemos Porque Entonces Ana María ¿Usted cómo hizo Para irse Para México? ¿Y usted cómo hizo Para enamorar A su esposo Y casarse? ¿Y usted cómo hizo Para tener hijos? O sea Que usted En algún momento De su vida Usted sí supo Cómo se lograban Las cosas Hay que volver A rescatar Esa parte De Ana María Porque esa Que es de derrota Esa La vamos a trabajar Y no la vamos A aniquilar Ni la vamos A romper Ni la vamos A desbaratar No Simplemente La vamos A identificar Y vamos A empezar A rescatar A esa mujer De raca Y cómo yo llegué A Estados Unidos Y cómo yo Dejé una empresa De Que era contadora Y cómo yo decidí Venirme para Estados Unidos Y cómo yo Con un año Llevando aquí Un año aquí En Estados Unidos Cómo yo logré Comprar una casa Esta casa La compré Yo con un año De vivir aquí En Estados Unidos Y cómo yo hice eso Cómo lo logré Y cómo yo logré Comprar unas cinco casas Y cómo yo lo hice Y cómo yo he logrado Hacer nueve libros Y cómo yo he logrado Hacer este reto Todos los días A las once y once Y cómo yo he logrado Tenerte Ana María Aquí conmigo Y a Luz conmigo Y a Luisa Conmigo Y a Lupita Conmigo Cómo yo lo he logrado Entonces yo no soy Tan fatal Como Pienso Y con ese programita Pendejito Que tengo ahí guardado Menospreciamos Nuestros logros Exactamente Exactamente Menospreciamos Nuestros logros Entonces cuando usted Se da cuenta Que yo menosprecio Mis logros ¿Sabe qué es lo que pasa Ana María Que me he dado cuenta? Por ejemplo A mí me ha costado mucho El cover del libro Este spin Como Todo depende Las medidas Dependen De si el tamaño Del libro Es de 352 páginas O si es de 100 páginas Entonces el lomo No funciona Por ejemplo Este conocimiento Antes yo no sabía Que el libro Llevaba algo para atrás Yo no sabía Que los libros Tenían algo acá Porque o si no Entonces Cómo lo van a mirar En las librerías Entonces Como el conocimiento Que yo adquirí Apenas ahorita Y yo Ay otra vez Me está pasando Lo mismo que me pasaba Antes Ay que desespero Que es esto tan horrible El problema es que Cuando ya lo logro Menosprecio Lo logrado Ese es el Ese sí es Ahí Y me gustaría Que estuviera Luisa Mucho Menosprecio Mis logros Exactamente Miren Voy a recapitular Y Luisa Quiero que Luisa Escuche Y me escriba Si lo entendió O no lo entendió Y ustedes muchachas Me dicen Si lo entendieron O no lo entendieron Miren Luisa ahorita dijo Que lo que ella Tenía que hacer Era tomar una decisión No es tan simple Estos son programas Mucho más escondidos Ok Yo tomo la decisión De levantarme A las 5 de la mañana Ok Yo tomo la decisión De hacer lo que tengo que hacer Pero el sentimiento De desmotivación De derrotismo De angustia De dolor Que me dan ganas De tirar todo Para la mierda Como hago Para quitarme Ese sentimiento Porque es que Es una emoción Es una emoción Es un dolor Es un dolor en la sangre Es un dolor en los huesos Es un dolor en el cuerpo Es un dolor en el culo ¿Cómo me lo quito? Esa es la pregunta No es una decisión No es una decisión ¿Cómo me quito este Hijo de puta de dolor? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me quito esta Desvalorización Tani hueputa Que tengo? ¿Cómo me la quito? Y ya me enojé ¿Sabe cómo me la quito? Porque me doy cuenta Que me desprecio Mis logros Entonces no es una decisión Señorita Entonces no es una simple decisión Es que tenemos que decidir Por nosotras mismas Que nosotras Tengo una Ese es un coaching Un coaching Tú puedes Tú puedes Sube, sube, sube Tú puedes Y no es subiendo Porque estás así Mira O sea nosotros mismos Nos damos coach al revés Nosotros mismos Nos damos coaching al revés Suba, suba, suba Y uno aquí dando vueltas Suba, suba Y uno aquí dando vueltas Y tan fuerte está esto Que ya no puedo ni parar Ay Y voy tan rápido Tan perdida Que ya no puedo ni parar ¿Cómo me lo quito? Esa es una buena pregunta ¿Cómo me lo quito? Marinelda Ah, mi amor Es que no parece Que yo la estoy viendo Yo le estoy hablando Lo que yo estoy sintiendo Y ese mismo sentimiento Que yo tengo Ustedes lo tienen Ese mismo sentimiento Que yo tengo Ustedes lo tienen Y para que yo lo estoy viviendo Para que yo lo estoy viviendo Hola, Lescano ¿Cómo estás? Para que yo lo estoy viviendo Precisamente porque los planes de Dios Son más grandes Que lo que nosotras mismas estamos haciendo aquí Ustedes Mire Los planes de Dios Usted no los entiende Usted no los entiende Y precisamente por eso estamos nosotras aquí Porque estos son los planes de Dios Y los planes de Dios Tenemos que entender Que esto no es una simple decisión Y que yo tengo que sentir Todo el mierdero que estoy sintiendo Para poderlo escribir Para poderme dar cuenta Cómo es que yo salí de esta Y entonces después vuelvo y cojo el libro Y vuelvo y miro Ah, ya entendí por qué Cómo saca Entonces ¿Cómo lo quito? Voy a respirar profundo Y voy a darme cuenta Cómo lo quito Y les voy a decir Cómo se me quitó La sensación Hoy Porque hoy Hasta lloré Pero fui y me maquillé Miren cómo me maquillé hermosa Hoy hasta lloré Lloré Hijo de puta Hijo de puta Entonces primero No lo esconda No lo esconda Diga Me estoy sintiendo derrotada Me estoy sintiendo Y gracias Lupita por decirme así Me estoy sintiendo Y muchachas Si lo están sintiendo Díganmelo Y si lo están sintiendo Díganmelo Por favor Si lo están sintiendo Díganme Me siento derrotada Me siento ¿Saben qué? No aguanto más Ahorita me fui para el espejo Y mire Y yo dije Me rindo No lucho más Me rindo Ya Me rindo ¿Cómo me lo quito? Primero Primero No lo niegue No lo niegue Si me siento derrotada Eso lo tengo en mi sangre Hijo de puta Lo tengo en mi sangre Ay pero es que usted es muy positiva Usted Póngale cuidado Y verá que usted va a ser capaz Ay que puta Ya me tiene cansada Con esa Coaching barato Eso es coaching barato Tú puedes Tú puedes Tú puedes Coaching barato Coaching barato No me cuevo No es que eso es coaching barato Tú puedes Tú puedes Hágale Un pasito más Un pasito más Si uno ahí En esta borrachera ¿Cuál pasito más va a funcionar? Exactamente Ese es lo que tenemos que hacer Reconozco Acepto Que me siento fracasada Reconozco Y acepto Que me siento decepcionada Que me siento derrotada Que me siento fracasada Que tengo miedo Que me hace culo Que el culo me hace así Me siento mal Me siento muy mal Maribel A ver si usted tiene que ser positiva No, no Primero nos tenemos que dar el permiso de sentir Eso se llama gestionar las emociones No es echándole tierra a la mierda No, no, no No se cura Echándole tierra a la mierda Se cura Sacándola a la luz Si me estoy sintiendo fracasada Exactamente Así Así se habla Así Muchachas Me estoy sintiendo fracasada Me estoy sintiendo En derrota Me estoy sintiendo Con una presión Me estoy sintiendo Que casi Que tiro la toalla Exactamente No lo niego Si soy positiva Si yo soy coach Oh my god A coach Que se me va a caer la calza Pero con un sentimiento de depresión Con un sentimiento de angustia Ese es el primer paso Voy a permitirme expresar mis sentimientos Me lo voy a permitir Lo voy a vivir Entonces lloré Si lloré Y lloré Si lloré Pero gracias a Dios Vuelvo e insisto Los planes de Dios Son más grandes Que este simple plan que tengo hoy Los planes de Dios Son más grandes Que este plan que tengo hoy Que estoy construyendo Estoy construyendo una catedral Eso me ha servido Yo les voy a dar Lo que me ha servido a mí hoy Para quitarme esto Que es la pregunta de Lupita ¿Qué me sirvió? Primero Ya me di cuenta Que yo no valoro mis logros Porque después de que logro las cosas Las convierto en mierda ¿Cómo así Marimeta? Así es Porque entonces Lupita Como Lupita es tan brillante Como Lupita es tan inteligente Como Lupita es tan capaz Como Lupita es una berraca Y ella logra las cosas Y ahora yo me puse a pensar Marimeta Claro Es un programa que tengo ¿Por qué? ¿Y por qué entonces? Para mí Después de que yo logro esto Ustedes saben lo que cuesta hacer un libro Muchachas Esto Realmente Cualquiera no es escritora Cualquiera no se sienta y se concentra Cualquiera no hace lo que yo hago Entonces ¿Por qué yo desvalorizo las cosas? Cualquiera no tiene el talento Que tiene Ana María Porque Ana María Es una berraca Para hacer dibujos Porque Ana María Es un talento Innato en ella Es algo que ella Ni siquiera tiene que ir a la universidad Para ella hacer lo que es Porque ella Nació con ese don Y nació con ese talento Usted Usted Ana María Yo no En mi vida Sería capaz De hacer los dibujos Los diseños Que usted hace Pero como usted los logra hacer Y los puede hacer Entonces usted No valoriza Sus logros Y Lupita Usted es una berraca Pero como usted es una berraca Usted no Usted no entiende Usted no entiende Que usted es una berraca Usted no entiende Que es una mujer guapa Usted no entiende Que tiene una voz Que Dios le dio Usted no entiende Que su voz Es un don natural De Dios Usted no No, usted no lo entiende Yo no entiendo Que yo cuando tenía 20 años Aprendí a escribir ¿Saben yo cómo me siento A escribir? En el teclado Yo no miro el teclado Y yo escribo así Pongo las manos aquí Chin, 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 chin Y a mí las palabras Me surgen Y a mí me salen Y yo pongo Lo difícil en fácil Y yo entiendo Cómo funcionan Las cosas Y las pongo fáciles Y como eso es un talento En mí Viene el enemigo Como decimos nosotros Y quiero hablar De enemigos espirituales Viene y me lo pone Por el piso Y me dice Eso vale hueva Y yo le voy a decir ¿Sabes qué? No vale hueva Mi amor No vale hueva No vale hueva Porque es que yo me estoy educando Desde hace muchos años Yo me estoy educando Desde hace 50 años Entonces eso no vale hueva Me voy a enojar Pero tiene que ser Sacar esa emoción No, no, no Con positivismo No porque con positivismo Es como si le echaras Tierrita a la mierda Que está aquí abajo Y le echa mierdita Y la tapa No, no, no No la vamos a tapar No la vamos a tapar Porque el talento Que Ana María tiene El talento Que Luz tiene Eso es único Eso es único El de Luisa Es único Entonces Vamos a empezar A valorar eso Gracias mi amor Mi Lupita hermosa Bueno Yo no he llorado Porque soy muy resistente Es que ese es el problema Lupita Que no resistimos Y no nos tenemos que resistir Me rindo Me rindo No lucho más Ya me rindo Sabe que sí Estoy derrotada Sí sabe que estoy Estoy mal Sí sabe que Y ya me di cuenta Cuál es el programa Y el programa Es que no valoro Porque ya lo escribió Ana María Ana María ya lo escribió Ana María ya escribió Y ya se dio cuenta De cuál es ese programa Por mucho Menosprecio mis logros Menosprecio mis logros Menospreciamos nuestros logros Ese Ese es el chip Miren muchachas Esto funciona así A ver Esto funciona así Mira Me voy a volver más educada Para explicar Ya no con la mierdita Mira Esto funciona de esta manera Esto es un programa Desactivar los programas De rechazo Aquí hay una computadora Esto es un teclado Para los que no saben Qué es esto Un teclado Y esto es una computadora Y esto es una herramienta Que nosotros tenemos Nosotros tenemos Un software Pero tenemos que detectar Cuál es el software Que tiene el virus Porque La computadora No la vamos a dañar O sea Excuse me Yo no voy a botar Mi computadora Si yo tengo 50 años Mi amor Y yo no quiero volver a nacer Para volver a hacer Todo lo que hice No, 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 no Lupita No vamos a volver a nacer Porque lo que Este cuerpecito hermoso Que hay ahora Yo lo amo Y estos 50 años Los adoro Y voy a cumplir 50 Por 10 años Esta es mi computadora Yo soy esta computadora ¿Qué es lo que uno necesita Para desactivar un programa? Entonces voy a pensar Pensamiento positivo 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 Yo soy la que decido Pensamiento positivo 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 ¿Ustedes creen que esto funciona? No funciona muchachas Yo ya lo he hecho Y no funciona Ese coaching Si algún día le dije a alguien Que tenía que tener Pensamiento positivo Y ocultar a sus emociones Pues me retracto Porque para eso estoy estudiando Y por eso soy una mujer actualizada Y por eso leo todos los días Porque hay descubrimientos científicos Que dicen que tapando la mierda No se deja el olor a la mierda Maribel No tiene que ser tan grosera Pero esta es mi manera de explicar ¿Ok? ¿Cómo usted va a desactivar un programa Para las personas por ejemplo Que trabajan Y que son tecnólogos en esto La computadora Yo pregunto ¿Esta computadora Esto está para tirarlo a la basura? Que pena me da La computadora No está para tirarlo a la basura Es que tengo que tener Un pensamiento positivo Sea positiva Sea positiva Computadora Sea positiva ¿Qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que hace el técnico En reparaciones? Detecta el virus Y hace un reseteo De la información Y detecta el virus Y entonces Él tiene que detectar Cuál es el programa Pero nosotras ya hoy Nos dimos cuenta Menospreciamos nuestros logros ¿Sabe por qué Lo menosprecia usted Señorita Ana María? Porque como para usted Es tan fácil Tan fácil Le estoy diciendo Que es muy fácil Porque es un talento Que Dios le dio a usted Hacer esos diseños Usted no los valora Usted los menosprecia Ese es el programa Véalo ahí Y ese es el programa Que tiene Lupita Ah no Pero como para ir A limpiar mierda Si nos tenemos que esforzar Porque eso no nos gusta A mí no me gusta Ir a limpiar mierda Ni limpiar casas Si lo hice Fue por necesidad Pero no porque A mí me gusta Y no me quiero ir Por allá A limpiar mierda No señora Yo voy a hacer Lo que tengo que hacer Para trabajar Y conseguir dinero Con mi talento Si señora Y voy a empezar A valorar mi vida Y voy a empezar A valorar lo que yo sé Porque a mí no me lo han regalado Porque es que yo aprendí A escribir máquina Desde que tenía 20 años Yo tengo 30 años De experiencia Y mi hora vale Si señora Como que Como que voy a menospreciar Ah entonces viene el mecánico Le quita una cablecito Y me cobra 100 dólares Y yo lo miro Y yo porque me cobro 100 dólares Mi amor Por el conocimiento Por eso usted cobra Lupita Pero por mi voz Es que mira Mi voz Yo soy locutora Por su voz Porque su voz Es un talento Vaya a ver Si otra persona Tiene la capacidad De tener la voz Que usted tiene Hija Ah Excelente No tapar con mierdita Si Es que Es que Tapamos con mierdita Lo demás Lo demás Es que la María Imelda Le salió Lo paisa El técnico Desbarata La computadora Tornillo Por tenillo Y le da Una limpieza Profunda Y luego La vuelve A armar Exactamente Lupita El técnico No llega Pensamiento Positivo Es una decisión Quédese así Pensando así Verá que Nos morimos Volvemos Y nacemos Y Y no vamos a ir A ninguna parte Entonces Detecté El programa Yo hoy Detecté Mi programa Yo desvalorizo Lo mío Iba a poner Precio Hoy al libro Iba a poner Precio Hoy al libro Y sabe que Es que 99 Vean las huevas No lo voy a poner Mejor sabe que Ni lo imprimo No lo saco Vale 50 dólares Porque tengo que empezar A valorarme Y vale 50 dólares Ese libro Ay Marín Me dice que usted No es famosa Pues para mí Yo sí soy famosa Porque yo les estoy Mostrando a ustedes Otra escritora Y me dicen Yo no la conozco Entonces ¿Qué significa Fama para usted Ana María? Los tigres del norte Son famosos En México Pero para Mi hijo Los tigres del norte No le dicen nada Para mi hijo Es famoso No sé qué Cantantes Pero los que son Mis famosos Para mi hijo Les dicen nada Entonces la fama Es relativa Y la fama Se da de acuerdo Al valor que usted Se da A lo que usted Proyecta Para el otro Entonces Sabe que Con mayor razón Valgo Con mayor razón Valgo Lo paisa Lo paisa Me entra directo A la sangre Y mejor Claro Y le tengo La solución Claro Entonces Yo ahora dije Claro Yo no valoro Yo no valoro Yo menosprecio Mis logros Este libro Lo hice así Hace cuatro años Y me costó Mucho hacerlo Y casi no vendo Estos libros Porque no quedaron Perfectos Pero hoy Lo estoy valorando Más que nunca Porque me pongo A ver la información Y yo Wow Para finalizar Recuerda que Cuando aplicaste La capacidad De optimizar Hubo momentos En los cuales Los hiciste Y lograste Muchas cosas Debes retomar Esos momentos En que estabas Motivada Para lograr Todo lo que Ha realizado A continuación Daré una cerca De cómo Se puede utilizar La capacidad De optimización Cuando llegué Oiga pues Mire pues Lo que yo hice Se lo voy a leer Cuando llegué Cuando llegué a Estados Unidos Procedente de Colombia Que fue en el 2001 Con un niño De cinco años Recién separada Sin saber inglés Sin saber nada Me motivé En trabajar A ahorrar Y con el tiempo Máximo De 16 meses Tener ahorrado 15 mil dólares Para comprarme Una casa En el momento De sentirse abatido Solo se debe Recapacitar Recordar Los momentos En los cuales Se aplicó La capacidad De optimizar Volver a mirar Todo lo bueno De hecho Si estás Donde estás Ana María Es porque Tú has hecho Cosas que realmente Valen la pena Entonces Cabe resaltar La importancia Del liderazgo Para que haya motivación El liderazgo No da espera Se observa Y hay que reconocer En cuáles errores Se está incurriendo Hoy detectamos Que tenemos Un programa Que se llama Menospreciamos los logros Ese es el programa Realiza una lista De todo eso Que te aleja De ser libre Financieramente Que son esas actitudes Con esa actitud De víctima Sabe que es lo que está pasando Que sacamos La actitud de víctima Que cuando usted Estaba chiquita La mamá le decía Que dibujos tan feos Si usted todavía Se lo está creyendo Y es mentira Ay pero es que Usted hace muy fácil Los dibujos Si entonces Si usted los hace Tan fácil Entonces hágalo usted Hágalo usted Hágalo usted Es que A todos les va bien Menos a mí Es que Yo hago las cosas Y cuando tengo mucha gente Me estreso Esa lista Son los errores Que se cometen Pero de igual manera Realiza una lista Con las cualidades Que tienes Cuáles son esas cualidades Que procedes Y que puedes compartir Cuál es la cualidad Que te permite Llegar más lejos Te permite Lograr esa meta Y puedas ponerla A tu favor Observa las cualidades Tanto positivas Como negativas Y analiza Antes Y analiza Cuáles son las consecuencias De tener esas actitudes Al compartir esto Con las personas Se busca Un beneficio Por medio del conocimiento Acá prestado Con el fin De que logren Una libertad Financiera Sin cometer Ninguno de los errores Anteriores Mencionados Cada día Cada día Elige pensamientos Y emociones Son las emociones Las que tenemos Que elegir Ahí sí Ya elijo Ok Detecté Que yo tengo Un programa Que menosprecio Mis logros Porque es un talento Natural Que Dios me dio Por eso Usted Ana María Menosprecia sus logros Porque son talentos Que Dios le dio A usted De manera natural Por eso Porque el talento Que yo tengo Dios me lo dio De manera natural Usted sabe Cuántas personas Quisieran hablar Como yo hablo Usted sabe Cuántas personas Quisieran expresarse Como yo me expreso Usted sabe Cuántas personas Quisieran escribir Como yo escribo Usted sabe Cuántas personas Quisieran tener Los libros Que yo tengo Usted sabe Cuántas personas Quisieran estar Donde yo estoy Pero no Yo menosprecio Lo que he logrado Yo lo tiro A la basura Y no lo agradezco Excuse me Entonces esto es Un talento natural Que Dios me dio A mí Esto fue un talento Y como es Un talento natural Yo no lo valoro Y como yo no lo valoro No lo proyecto En el otro Y eso lo vamos a hablar Vamos a hablar De la proyección De la luz Para que Podamos Entender Entonces Hoy ¿Qué pasó? Hoy estábamos aquí Dándole vueltas A esto Maribelda Maribelda No es que estoy Más mareada Quiero Ya me perdí Yo dando vueltas En ese agujero negro Yo no puedo proyectar La luz Muchachas No lo puedo proyectar Porque estoy en el agujero Dándole vueltas Pero cuando yo paro Y reconozco Y digo Ok Ya me di cuenta Menosprecio Mis logros Este es mi programa Yo soy experta En menospreciar Los logros Ya encontré El programa Ana María Ahora ¿Qué tengo que hacer Con ese programa? Nada No lo vote No lo acabe No lo aniquile Ese Va a ser el que le da La fuerza Para usted valorar Sus cosas Ese es el que le va a decir Ok Me estás recordando Que tú existes Y que hay un programa De desvalorización Para ayudarle a mi hijo Para ayudarle a mis hijos Para ayudarle a mis clientes Para ayudarle a los demás Y porque yo voy a empezar A prestar un servicio Que le va a ayudar A lograr metas A los demás Porque yo ya sé Cómo logré Lo que yo hice Entonces yo Puedo ayudarle a otra persona Y ponernos en el servicio De los demás Me gustó Me gustó Como terminé Cada día Elige pensamientos Y emociones positivas A veces duermos Pero realmente no descansas Te levantan sin ánimos Como si no quisieras nada No, pues parezco Que lo escribí yo Iniciando Comienza a dar gracias Por lo que tienes aquí Y ahora Por lo que puedes disfrutar En el momento Y sentirte motivada Para alcanzar tus ventas Busca todos los días De tu vida Un por qué Un para qué Un sentido de agradecimiento Y transportate al pasado A ver Esa parte Donde lograste Ese propósito A veces nos dan Claro Ay Ana María Es que usted Dibuja hermoso Ana María Pero que es esa belleza Ana María Que comida tan rica Ana María Que es eso Tan delicioso ¿Qué parece? A mí no me parece Mi amor Hacer un programa Todos los días A las 11 y 11 Durán una hora Eso no lo hace cualquiera Hay gente que va a la universidad Estudia Y no le sale la voz Entonces María Inmeda ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Bueno Como que pensamos Que si no Que si no nos cuesta esfuerzo Sudor y lágrimas No vale Y nos hacemos Exactamente Ahí Exactamente Ana María Ahí En este momento Ya te cayó el 20 Ese Así es que se hace Un proceso De transformación No negando No negando No diciendo Es que yo tomo la decisión No No porque Todavía no estamos listas Tenemos que vivir Esto no se les vaya a olvidar Deja Estamos en un agujero negro Lo reconozco Lo acepto Tengo un problema Me siento derrotada Me siento mal Me siento angustiada Si quiero llorar Lloro Si quiero gritar Grito Hijo de puta Marica Como sea Grosera Lo que sea Yo soy así Grosera Y puta Cuando me no Ya y punto Y que Cual es el problema Ay usted no es pues escritora Y me importa un culo Lo que usted piense Si yo soy escritora o no Yo soy así Porque esa es la manera Como tengo de expresarme Porque no puedo Esconder la mierda Con arenita No no La mierda Hay que Hay que sacarla No se le puede echar arenita La saco Y luego Digo Claro Ya encontré El programa Claro Es que yo Menosprecio Mi trabajo Porque es un talento Que Dios me dio Y los planes De Dios Son así Y yo soy Un plan de Dios Y yo tengo Un plan divino Y tengo un plan sagrado Y tengo un plan perfecto Como lo tiene Lupita Y como lo tiene Ana María Y como lo tiene Luisa Y como lo tiene Alicia Porque ustedes son perfectas Para los ojos de Dios Y yo me lo tengo que creer Y ya encontré Que es que yo Menosprecio Mis talentos Porque son naturales Porque yo no tengo Que ir a la universidad Aprender lo que yo ya sé Porque viene En mi ADN Ay tan bonito Lo que estoy diciendo Y entonces Voy a tener el valor Y voy a tener la fuerza Y le puse Al precio de mi libro 50 dólares Eso va a valer mi libro María Inmeida En serio Si Y el PDF Va a valer 25 dólares No 99 centavos Y eso va a valer mi libro Y yo lo tengo que valorar Y por eso lo voy a vender Y me voy a volver Una experta en vender Porque es que Si no vendo mi producto No voy a conseguir dinero Porque de la única manera Que yo vendo los productos Perdón Que consigo dinero Es vendiendo mi amor Entonces me voy a volver Experta en vender Exactamente Y con eso fui Me maquillé Y que de lo más de bonita Si o no Mírame esas pestañotas Que me crecieron Mira Entonces yo pregunto Tiro la toalla No la voy a tirar No señora No señora No la voy a tirar No Sigo pa' delante Sigue pa' delante Si mi amor Sigue pa' delante Pa' delante es pa' delante Pa' delante es pa' delante Pa' atrás Ni pa' coger impulso Y vámonos Mántese a la nube Excelente precio Si claro Si vieras a Lupita La dificultad que me dio Poner el precio Me dio poner el precio De 50 dólares Estuve revisando Ni Luisa Hay Ni Luisa Hay Ni Luisa Ni los escritores más famosos Tienen el precio De 50 Pues yo si lo voy a poner Mi amor Y lo voy a poner De 50 50 dólares Un libro ¿En serio Marimérica? Si Eso vale mi libro Porque todo el trabajo Que ha tenido Y todo el conocimiento Que ha tenido Y toda la información De valor que tiene Te saca Te saca De ese túnel negro Y te lleva a otro nivel Te trasciende la vida Me vas a decir Que no vale Me vas a decir Que no vale Una hora mía De coach Sabiendo que yo Te puedo cambiar la vida Me vas a decir Que no vale Pero soy yo La que tengo que Proyectar eso De eso vamos a hablar Cómo proyectar Cómo proyectar Esos patrones De frecuencia Yo he sido Mira esto No me deja Yo he sido Responsable Claro Lupita Es que es el libro De 99 centavos ¿Sabe qué es lo que pasa Lupita? Que en tu ADN Quedó un sentido De desvalorización Un libro Que quedó bien editado Un libro Que quedó bien procesado ¿Por qué? Porque le hicimos caso A los marqueteros Que nos dijeron Que pusiéramos Los libros A 99 centavos Que pasenos conocer Eso sí es una mentira Ay me da una rabia Yo he sido irresponsable Con los talentos Que Dios me dio Bueno ese es un primer paso Yo también he sido irresponsable Con los talentos Que Dios me dio He perdido años de tiempo Por menospreciar mis logros Jugando con el presente Y el futuro Exactamente O sea Realmente Realmente Pienso que Que la manera No entiendo cómo Ya Porque no me deja leer Ah ya entiendo Ya Yo He sido muy irresponsable Con los talentos Que Dios me dio He perdido Años de tiempo Por menospreciar Mis logros Y mis talentos Eso es un pecado mortal Eso sí es un pecado mortal Eso sí es un pecado He jugado Con el presente Y el futuro No solo el mío Sino el de mi familia Exactamente Eso sí es un pecado Pero ¿Cómo funciona El universo? ¿Cómo funciona Este sistema Que estamos trabajando? Funciona De la siguiente manera Yo ya lloré Ya batallé Ya reconocí Lupita Gracias por haberme Colocado ese testimonio Porque eso Te va a hacer Crecer Y te va a hacer Poner coraje Y te va a hacer Poner berraquera Y tu libro Vale más que 99 centavos Y vas a empezar A aprender estrategias Para empezar A vender el libro Y vas a empezar A darle valor A tu voz hermosa Y vas a empezar A darle valor A ese talento Que tienes de escritora Exactamente Lo importante Es darse cuenta Cómo funciona El universo El universo Funciona Cuando te das cuenta A nivel científico A nivel cuántico La conciencia La conciencia Precisamente Es darse cuenta Hoy Yo reconocí en mí Un programa Y da la casualidad Que eso no son casualidades Eso se llaman Sincronicidades Eso es lo que el universo dice Dios es sincrónico Porque me puso Este libro Para leerlo En este coaching Para leerlo En este día Con la experiencia De otro libro Que no tiene nada Que ver con este Porque está mejorado Un 200 400 500 O sea Que cuando yo escribí Este libro Yo misma Me traspasé Y fui capaz De hacerlo Quedó perfecto No Quedó con errores Pero este conocimiento Es lo que hace Que el libro Que yo voy a sacar Sea El triple El cuádruple El quíntuple De mejorado Y eso Hace que yo Cada vez Lo valore más Y eso Que estoy haciendo Generando partículas De oro En mi sangre Y entonces Fui Me maquillé Y me arreglé Y me vi Lo más de hermosa Hoy Quedé Quedé como Maribel Y como quedaste bonita Después de llorar Claro Porque fui Me maquillé Y yo dije No Me tengo que valorar Y lo puse Con 50 dólares De venta Me valoro Si Y como que no lo voy a vender Quien me dijo a mi Que no lo voy a vender Soy yo La que lo voy a vender Porque me voy a Aprender A vender Y tenemos que aprender A vender muchachas Tenemos que aprender A vender Y tenemos que aprender A vender Porque aquí se hace business Vendiendo mi amor Aquí no se hace business De otra manera Pero tenemos que aprender Cómo vender Ahí vamos Ahí vamos viendo Bueno, mis muñecas hermosas I love you so much Y díganme que esto no es un talento Que Dios me dio Chao Te amo I love you